Recientemente se publicó el nuevo informe PISA. El informe PISA mide la calidad de aprendizaje y de rendimiento académico de los estudiantes alrededor de todo el mundo. Concretamente lo mide en tres disciplinas, lengua, matemáticas y ciencias. Y España en esta medición de 2023, que pero se realizó en 2022, obtuvo los peores resultados de la historia desde que existe el informe PISA y los obtuvo sobre todo en lengua y en matemáticas. Es más, España baja en el ranking respecto a sí misma y respecto al promedio de la misma Unión Europea. ¿Qué lugar ocupa España en este ranking ahora? ¿Cuáles son las principales razones de su caída? ¿Qué hacen bien los que se sitúan en la parte de arriba del ranking? ¿Quiénes son? ¿Qué otras lecturas se pueden hacer de todos estos datos a nivel sociológico y psicológico? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te detallaré los datos estadísticos más relevantes. Te indicaré porque Cataluña es la región que más cae abajo dentro de este ranking entre todas las regiones de España. Y te diré cuáles son las posibles causas. Al final, también te daré mi opinión sobre cuál de ellas, de todas ellas, puede tener el mayor impacto en esta bajada de rendimiento escolar de nuestros alumnos, de los jóvenes estudiantes españoles. Venga, vamos con el vídeo. Sí, el informe PISA mide tres competencias básicas. Lengua, matemáticas y ciencias. Y con respeto a lo que ataña a España, lengua baja de 477 puntos a 474. Son tres puntos y son, te parecerán poco respecto a 477, pero son muchos porque los países apenas cambian de medición en medición a lo largo de los años. Por tanto, España baja en lengua tres puntos, pero sí se queda por encima de la OCD un solo punto. En cuanto a matemáticas, España baja de 485 puntos de 2018, que es cuando se realizó la anterior medición, por tanto, previa a la pandemia, baja de 485 a 473. Es decir, 12 puntos de bajada, aunque se mantiene un punto por encima de la OCD, de la media de la OCD. En ciencias, sí que España sube, y sube concretamente de 483 puntos, de 2018 a 482. Es decir, sube dos puntos por encima de sí misma en la edición anterior, pero se queda igualando el promedio de la OCD. En la media, la media de la Unión Europea son 474 puntos. España cosecha un total de 473, lo cual la sitúa un punto por debajo de la Unión Europea. De lejos es de los mejores países de la Unión Europea, precisamente, en cuanto a rendimiento académicos. Pero, ¿cuáles son los principales países? ¿Quiénes se han quedado en la parte alta del ranking? Y es significativo, porque en la parte alta del ranking se sitúan países como Singapur, en la que prácticamente la mitad de la población es China. Macao, que antes era portuguesa, pero ahora pertenece a China. Hong Kong, que antes era inglesa, pero ahora pertenece a China. Japón, otro país asiático. Y Corea, es decir, los primeros cinco son países asiáticos. ¿Qué estarán haciendo bien los asiáticos para estar arriba en este ranking? Tal vez les tengamos que copiar en ese sentido. Estonia es el primer país europeo que ocupa el puesto sexto o séptimo, si no recuerdo mal. España ocupa el lugar 23 en lectura, el lugar 24 en matemáticas y el lugar 24 en ciencias. Y tiene una diferencia con respecto al primero, que es Singapur, de un 20% de puntos. Es decir, que hay una diferencia sustancial de un 20% de puntos, que es un abismo entre el primero, que es Singapur, y España, que está en el lugar 23. Pero si entramos dentro de España, es interesante cómo Cataluña pierde 31 puntos dentro de este ranking y está a la cola de las regiones de España, junto con Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía. Y ojo, te lo repito, Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Cataluña. ¿Qué tienen en común estas comunidades autónomas? ¿Te has fijado? ¿Tendrá alguna relación? Tal vez la tenga, porque precisamente donde más pierde Cataluña es en lectura, en lengua. El País Vasco también, en lengua, pierde 25 puntos. Algunos podrían considerar que la razón de todo esto son las políticas identitarias, que cierran a la población la posibilidad de acceder al idioma castellano, y entonces esto puede acarrear una dificultad en la lectura y en la comprensión. Puede ser, pero tal vez esta no sea la principal causa. ¿Hasta qué punto esto puede estar relacionado con el hecho de que, a día de hoy, en Barcelona, por ejemplo, el nombre que más se registra en la anágrafa de niños que nacen es Mohamed? ¿Hasta qué punto el mestizaje y el incremento de la población por admisión de inmigrantes está convirtiendo las aulas en lugares donde es más difícil avanzar por ese multiculturalismo y donde el nivel general del alumnado en lectura baja considerablemente? ¿Y por qué digo esto? Porque otra región a la que le sucede lo mismo es Canarias, que es otra región que está sufriendo una presión migratoria muy importante en los últimos años, con todos los cayucos. Ahora vendrás tú que me estás viendo y dirás, ay, Roberto, eres racista y tal y cual. No, no, no. Yo te estoy haciendo un análisis y no estoy juzgando que esto sea bueno o sea malo. Pero es más, te estoy haciendo un análisis repitiendo las palabras de, precisamente, políticos, políticos que han dicho lo mismo. ¿Y qué políticos? Vaya, venga la casualidad, políticos catalanes. Mira, te voy a poner aquí algunos titulares. Fíjate, Cantaluña atribuye los malos resultados del informe PISA a exceso de alumnos inmigrantes en la muestra. Según la Generalitat, el diario. El porcentaje de alumnado inmigrante en el sistema educativo catalán es de un 15% de acuerdo con los datos del ministerio. El gobierno justifica el desplome de Cataluña en el informe PISA por sobre representación de alumnos inmigrantes. ¿Cómo que sobre representación? ¿Están diciendo que hay más alumnos inmigrantes en la muestra que ha utilizado PISA respecto a lo que es la población general? ¿Será que los de PISA, que no tienen nada que ver con las guerras intestinas españolas, querrán ser tendenciosos? ¿No han hecho la investigación de acuerdo con unos criterios pulcros? No. Creo que los del informe PISA no tenían ningún interés en meterse en la guerra intestina de España. Otra cosa que los políticos españoles estén tratando de manipular esto, haciéndoles creer a la sociedad que el informe PISA está equivocado. Sí, claro, unos científicos que se equivocan en realizar la muestra y no hacen lo que les gustaría o lo que los políticos dicen que deberían de hacer. Estamos viviendo un continuo ataque por parte de la clase política y un continuo desacreditar las instituciones, la ciencia, la justicia, simplemente por fines partidistas, por querer sacar rédito de toda noticia o justificarse de una manera tal para salir impunes de críticas que se le están haciendo desde determinados instituciones, desde determinados ámbitos e instituciones que son neutras, en ese sentido, como es la del informe PISA. Es curiosa otra forma de manipular a la sociedad lo que dice el país. La generalidad atribuye ahora el fiasco en PISA a la pobreza infantil. Esto es otro error porque dentro del informe PISA se analiza también el factor socioeconómico, hasta qué punto el factor socioeconómico influye en los resultados académicos. Y para el informe PISA, el factor económico, es decir, el tener una mayor o menor renta, un acceso mayor o menor a determinados recursos, estar o no en exclusión social, influye tan solo un 12% en los resultados finales del estudio. Es decir, que hay una contención de esta variable. Realmente la pobreza infantil no tiene un impacto tan grande en el rendimiento escolar. No podemos, según dice el informe PISA, asociar que los niños en exclusión social tienen peor rendimiento académico respecto a aquellos que están en condiciones de mayor bienestar y en una comodidad acolchada en su casa. Es más, muchas veces sucede precisamente lo contrario. Entonces, claro, precisamente por el gran acceso a otros medios que tienen los niños que disponen de más recursos y se distraen. Entonces, esta forma de querer asociar el rendimiento escolar al estar en riesgo de exclusión social, esta forma de manipular los datos, no deja de ser una forma de racismo en sí misma. ¿Por qué? Porque está tratando de estigmatizar a una franja de la población diciendo que las personas en riesgo de exclusión social son menos inteligentes o se aplican menos en los estudios. Es una estigmatización que está realizando precisamente un medio de comunicación de izquierda, que es el país, y que está realizando la Generalitat Catalana para, por así decirlo, salir impune y cargar en otros la responsabilidad y la culpa de todo esto. Es un uso instrumental de los datos para obtener rédito político. El informe también analiza más aspectos que son interesantes y los quiero mencionar. Hay diferencias que, diferencia que no es desigualdad, ¿vale? Diferencia en cuanto al rendimiento académico entre mujeres y hombres, es decir, entre niños y niñas, mejor dicho. Y ojo, repito, esto, algunos podrían hablar de esto como desigualdad, pero no habla el informe PISA de desigualdad. Habla de diferencias simplemente en rendimiento. Y eso te lo digo porque debe de estar pendiente en los próximos días, semanas, de hasta qué punto alguien desde la política tratará de utilizar el informe PISA para hablar de desigualdad en lugar de diferencias y barrer para casa manipulando los datos, manipulando y tergiversando todo esto para sacar una renta política de todo y vender sus políticas identitarias. En cuanto a los datos entre niños y niñas, los niños son mejores en cuanto a rendimiento académico en matemáticas y las niñas en lengua. Y es curioso porque hablo de diferencia y no desigualdad porque sí que mientras hay una diferencia en cuanto a la excelencia, al nivel de excelencia, es decir, que los niños en cuanto a excelencia prevalecen respecto a las niñas en matemáticas y las niñas en lengua, cuando vamos a los datos, digamos, bajos del ranking, analizando, digamos, el bajo rendimiento escolar, prácticamente se llega a la igualdad. Es decir, que el bajo rendimiento y la mediocridad en los resultados iguala a las personas. Y eso reafirma todas esas políticas de izquierda de los países socialistas que lo que pretenden siempre es empobrecer a la gente, mermar sus condiciones, limitar el acceso a determinadas oportunidades con el fin de lograr la igualdad. Pero una igualdad no en la parte alta de la población, sino en la parte baja. Lograr que las personas sean iguales por ser todas mediocres o vivir todas en una mediocridad en lugar de ayudarles a generar una espiral de excelencia con la que poder prosperar, crecer, obtener, aprovechar oportunidades, etcétera, etcétera, porque en el aprovechamiento de oportunidades y en el crecimiento sí que se marcan las diferencias. Cuando tú condicionas toda una población a unos estándares máximos y mínimos, consigues igualarles, pero claro, los igualas impidiéndoles la posibilidad de lograr la excelencia y, por tanto, anclándoles a la mediocridad. El informe también trata el tema del acoso escolar y dice que España es un país donde hay menos acoso escolar respecto al promedio de la OCDE. En cuanto al 2018, el... Pero ahora vamos a las causas. ¿Cuáles son las principales causas de esta bajada general de España y de Cataluña? El informe achaca que la primera causa es la pandemia. La pandemia ha influido mucho en el aprendizaje de los niños por haber estado confinados en casa a lo largo y ancho de todo el mundo y esto ha mermado sus capacidades. Bueno, puede ser una justificación o una explicación general para todo el mundo, pero ¿qué ocurre con España? Esto estaría bien si todo el mundo hubiese bajado, pero es que España no solo ha bajado respecto a sí misma en el ranking, cosa que podrían haber hecho todos los países, sino que ha bajado incluso con respecto a el promedio de la Unión Europea. Entonces, si toda la Unión Europea ha sufrido la pandemia, no podemos decir que España la ha sufrido más en absoluto. Debe de haber otras razones más propias del modelo educativo y de las condiciones socioculturales y de las decisiones políticas españolas que marque la diferencia. ¿Y cuáles son? Primero, que es el segundo motivo, los dispositivos digitales. Los dispositivos digitales, y esto también lo reafirma el informe PISA, provocan pérdida de atención y pérdida de memoria en la medida en la que se abusa de ellos a la hora, en la época temprana de la infancia. Por tanto, merma las capacidades cognitivas de las personas y a su vez merma su rendimiento escolar. Curiosamente, los asiáticos han mejorado, pero en este aspecto. Sin embargo, España no ha mejorado. Es decir, que los países asiáticos han integrado la tecnología en los métodos de enseñanza y han permitido con esa tecnología a sus alumnos mejorar el rendimiento. Mientras que los españoles, los occidentales, en general, no lo han conseguido. Por tanto, la clave, esto me hace concluir que la clave no está en el dispositivo, sino en cómo se integra el dispositivo y se prepara la infraestructura educativa en cuanto a capacitación docente, en cuanto a recursos a disposición de los alumnos para tener un buen uso de la tecnología, hacer un buen uso de la tecnología en lugar de dejarle simplemente con una tablet o con un ordenador haciendo lo que quieren. De hecho, esto ha sido un fracaso hasta tal punto que en Francia y en parte en España se está debatiendo sobre la posibilidad de prohibir los dispositivos electrónicos en las aulas. Pero la prohibición no es la solución. Nunca lo ha sido. No lo ha sido nunca con la pornografía, no lo ha sido nunca con el alcohol. Entonces, debemos de buscar otras fórmulas porque al final los niños van a estar inmersos en una cultura digital incluso fuera del colegio. Se trata más bien de ayudarles a relacionarse con la tecnología de una manera saludable. Cosa que han conseguido los países asiáticos. Para darte un ejemplo, en el caso de mis hijos, en su colegio, nadie les ha dicho cómo crear un usuario. Nadie les ha dicho cómo acceder a determinadas aplicaciones, cómo bajarse las aplicaciones. Todo lo dejan en mano de los padres y muchas veces los niños se encuentran ante una dificultad de utilizar dispositivos porque para acceder a aquello que necesitan, nadie en las aulas les ha dado tutoría y no hay un centro, por así decirlo, de atención al usuario que tutoriza al alumno en aprender a utilizar aplicaciones, acceder a los partes de los contenidos donde debe de acceder y hacer un uso responsable de los dispositivos electrónicos. No es sólo dejarle un dispositivo electrónico y hacer que se apañe. Esto es como decirle a una persona que quiera aprender a conducir un coche, darle un coche y no hacerle pasar por una instrucción acerca de lo que debe de leer, cuáles son las señales viales de cómo se tiene que conducir un coche. Es necesaria esa preparación y esa preparación no se ha hecho ni con los estudiantes ni con los docentes y es más, no existe ningún soporte, ningún centro de soporte en los colegios, sobre todo en los públicos, que da de soporte precisamente a las familias y a los niños a la hora de crearse un usuario, actualizar una contraseña o tener, acceder a determinados contenidos, etcétera, etcétera. Por tanto, no se ha articulado el uso de los dispositivos desde un punto de vista racionalizado dentro de lo que es el contexto educativo y esta sí que es una característica propia de España. Hay un tercer elemento que es la calidad de las actitudes docentes, no debemos perder de vista también este aspecto. Los docentes, muchos docentes, no todos, muchos docentes sí que tienen una vocación para la docencia, pero otros tantos están atraídos más por la plaza en sí que por la vocación, es decir, por el hecho de tener una plaza para toda la vida y un trabajo para toda la vida antes que por su vocación y sus habilidades de hacer frente a una clase de 20, 25 o 30 niños. Y además, aquellos que tienen una vocación cuando entran en los colegios se encuentran ante sistemas muy monolíticos, muy difíciles de cambiar y esa frescura que traen poco a poco se va perdiendo y se van desempoderando ante un sistema que es refractario a todo tipo de cambio y de innovación puesto que no hay un incentivo en los docentes a la mejora continua. No se les incentiva en ese sentido ni se premia ese afán de querer mejorar y querer desarrollar metodologías docentes cada vez más eficaces. Y esto nos lleva al cuarto elemento que es la inversión en dotaciones y recursos que destinan las comunidades autónomas a la enseñanza que prácticamente son nulas. No están adaptados los centros escolares a las necesidades actuales. Para hacerte un ejemplo, cada vez más, cada vez hay más familias que tienen hijos de padres separados y divorciados, que tienen custodia compartida. Eso significa los viernes tener que hacer el cambio de casa porque se van a otra casa y se tienen que llevar maletas, etc. Todavía los colegios y los institutos no han reparado en lo importante que es que los alumnos dispongan de taquillas donde dejar sus cosas y no vayan sobrecargados con media casa encima cada vez que tengan que pasar a la casa de otro progenitor. Pero es más, si vas a ver y tendrás hijos, lo habrás notado, si vas a pesar la mochila de tu hijo o tu hija, verás que su peso muchas veces supera el peso mismo del niño o de la niña. Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales y más para niños que están en época de crecimiento con la columna vertebral, esto es tremendamente peligroso e incumple, repito, cualquier normativa de prevención de riesgo. Nadie se ha parado en dar solución a esto. Los colegios y los institutos construidos en la época, en los años 70 y 80, no se han adaptado a las nuevas necesidades de los alumnos, ni en infraestructuras físicas ni en infraestructuras tecnológicas. Sí, le ponen una pizarra electrónica y parece que lo tienen todo, pero ¿qué tipo de capacitación se ha dado a los docentes en nuevas metodologías, por ejemplo? En tecnología, España dentro de la media mundial invierte un 32% menos que el resto de países en educación y en su sistema educativo. Fíjate lo que supone una pérdida de prácticamente un tercio de inversión respecto a otros países. Es normal y natural que con el tiempo haya otros países que pasen por delante de España por sus mayores inversiones. Y puesto que no hay tantas inversiones en infraestructuras escolares, tampoco las hay en métodos de enseñanza y capacitación docente. Los alumnos no escuchan y no tienen interés en lo que exponen los docentes. O mejor dicho, según el informe PISA, un 38% de los alumnos españoles afirma no estar interesado o no conseguir despertar interés por aquello que los profesores explican en aula. Un 38% frente a un 30% que es la media. Por tanto, qué es lo que están haciendo los docentes o mejor dicho, qué es lo que no están haciendo los docentes y qué tipo de medidas y métodos de enseñanza no se están aplicando como para involucrar y comprometer más al alumno con su propio aprendizaje y desarrollo personal. No hay que olvidar que además en España tenemos otro elemento que es la fragmentación territorial. En España existen prácticamente 17 sistemas educativos, uno en cada región, cada uno con sus propias especificaciones, algunos donde incluso aprender lengua castellana, es prácticamente imposible, una tarea muy difícil y todo esto contribuye desde luego a que haya una gran disparidad. Hay un séptimo elemento asociado a esto de las comunidades autónomas de las 17, de los 17 sistemas de enseñanza, que el modelo educativo español está plagado de ideologías que se cuelan dentro de los programas educativos. Y esto produce un cambio de enfoque muy importante, sustancial, porque lo que más cuenta no es desarrollar las capacidades del alumno, sino adoctrinar al alumno en cuanto a una serie de principios más propios de una ideología política u otra. ¿Por qué a los alumnos no se les enseña, por ejemplo, no se les enseñan actitudes de emprendimiento hasta llegar a la universidad? ¿Por qué no hay información y educación a nivel financiero? Lo que cuenta a día de hoy es que el alumno sea feliz. Tanto es así que recientemente Javier Masó, profesor, en una entrevista a La Vanguardia, dio este titular. El sistema educativo ha renunciado a enseñar. Ahora, lo importante es la felicidad del alumno. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Sí, lo que importa ahora es la felicidad del alumno más que su propio desarrollo y el aprendizaje. Se está perdiendo el uso de la lógica. ¿Por qué? Porque lo que importa es la felicidad. Por tanto, los sentimientos. Se anteponen los sentimientos a la lógica. Se anteponen los sentimientos y la tolerancia a los sentimientos por encima de la diferencia que puede acarrear un razonamiento lógico y racional. Ahora cuenta la inclusividad. Los sentimientos, no hay que olvidar, son opinables y no son cuestionables frente a los datos puros de la lógica que lleva a conclusiones que son inequivocables, son irrefutables y que marcan la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero cuando entramos en el campo de los sentimientos, todo es correcto, todo es admisible, todo hay que respetarlo y todo puede ser legítimo. Por tanto, cuenta más en el fondo lo que uno siente por encima de lo que uno es. La cuestión no es para los niños con esta nueva ideología si un niño es varón o mujer, si tiene unos genitales masculinos o tiene unos genitales femeninos, no. Cuenta lo que se siente, si se siente hombre, si se siente mujer, si se siente animal, si se siente otra cosa. Lo que cuenta es lo que siente y no lo que es por naturaleza. Todo esto lleva al modelo educativo a evitar los datos absolutos, los datos absolutos por ejemplo de los números. No le vayamos a dar las notas a los niños en público, a decírselas en público porque entonces esto genera un efecto contraste entre aquellos que tienen una nota alta y una nota baja y hace que aquellos que tienen una nota baja se sientan mal por ello, se sientan culpables y debemos de evitar que se sientan mal. Lo que cuenta es la felicidad del alumno por encima del dato objetivo acerca de su rendimiento. Al igual que se trata de educarles en la colaboración y la inclusividad por encima de la competición. que colaboren y acepten y se acepten entre sí y sean tolerantes por encima del competir para conseguir resultados y lograr la excelencia. Y en ese sentido cuenta más la inclusividad que la excelencia. Entiendo que estarás siguiendo mi razonamiento y llegues también a esta conclusión. Hay una pérdida de enfoque y este es el octavo motivo con respeto a la excelencia. Se pretende ir más bien a la velocidad del mediocre para no molestar y no hacer sentir mal al mediocre. Se tienen miedo a presionar el alumno frente a exámenes. Se quieren evitar incluso las notas y que haya suspensos para que los alumnos no se sientan mal para cuidar de alguna manera su salud mental. Cosa que es todo lo contrario porque entonces no se les va a enfrentar a reveses que sí tendrán en la vida y van a crecer como niños de cristal que nunca se han afrentado a la frustración y que no saben manejar la frustración hasta que lleguen a una edad adulta. El momento ideal para que los niños aprendan a manejar la frustración es cuando son niños no cuando son adultos que ya pierden esa capacidad de integrar esa competencia tan importante para poder en consonanza con el mundo. Una sociedad que no es capaz de tolerar la frustración será una sociedad más irrespetuosa, más polarizada, más conflictiva y esto se traducirá en una clase política que tomará decisiones más atrevidas, más arriesgadas y que causará más daño por las consecuencias de esas decisiones. Más predispuesta incluso a comportamientos impulsivos y a generar conflictos. ¿Te suena todo esto? A que lo estamos viendo en la sociedad actual el nivel de conflictividad que hay. ¿Puede esto tener una relación? En definitiva, en este punto podemos decir que se han invertido los roles para no presionar al alumno. Antes era el niño que tenía que hacer un esfuerzo para llegar al nivel de exigencia al listón que ponía el maestro y ahora es el maestro que tiene que adaptar el listón al alumno para que el alumno se sienta integrado. Esto nos lleva a otro elemento como conclusión de todo esto es que los políticos están utilizando, están haciendo un uso partidista e ideológico de las reformas educativas y no afrontan los reales problemas que está acarreando toda esta filosofía del refuerzo positivo, de la inclusividad, de los sentimientos por encima de la lógica, de los datos absolutos, del desarrollar una tolerancia a la frustración. Y finalmente hay un último elemento porque no podemos cargar todo en el sistema, en los políticos y en los alumnos. También una responsabilidad por parte de los padres. Los padres, de hecho, según el informe PISA, cada vez tienen menos interés en el desarrollo escolar de los niños. De hecho, en el anterior informe de 2018 se afirmaba que un 54% de los padres solía acudir al centro escolar para informarse y hablar con los docentes. Ahora solo el 46%. Es posible que en este caso la pandemia haya puesto de manifiesto otras modalidades de comunicación entre los padres y los docentes y que desde la pandemia se prefiere quizás reducir las reuniones a algo telemático y a algo más puntual o alguna comunicación por correo electrónico. Pero además debemos devolver a esa entrevista que le han hecho a Xavier Masó en la que el mismo entrevistado dice que los padres cuando acuden al centro han perdido esa actitud constructiva de saber qué es lo que pueden hacer para ayudar al niño a crecer, a mejorar, a desarrollarse y suelen acudir al centro con una actitud más de reclamación como si estuvieron yendo al MediaMark a devolver un aparato roto. En este sentido los padres son cada vez más críticos y conflictivos con el servicio escolar y con el servicio que realizan los docentes. Aunque esto también tiene su razón de ser. Porque los padres lo que están viendo es que el sistema educativo tal como está diseñado hoy no está adaptado a la individualidad del alumno. Tiende más bien a funcionar con la política del café para todos. Los alumnos cada vez son más diferentes sus necesidades. Más aún si consideramos que cada vez hay más clases multiculturales donde el nivel de partida en lengua, en idioma, en razonamiento puede ser muy diferente. Estas son básicamente las principales razones que yo identifico que están influyendo en esa bajada de España en particular y de determinadas regiones dentro de España. ¿Cuáles son los principales los que pueden estar influyendo? Yo creo que hay un concurso de factores pero no debemos de olvidar que hay una multifactorialidad por niveles. Aquí hay una responsabilidad que deben de asumir los políticos, las comunidades autónomas, las consejerías de educación, los docentes, los alumnos que son una parte del sistema y por supuesto los padres y las familias. No es posible diseñar un sistema educativo que sea eficaz si no se limpia el sistema escolar de todos los aspectos ideológicos y se vuelve a una formación más centrada en las competencias que sea capaz de equilibrar las competencias emocionales que son importantes pero también con la posibilidad, la excelencia, la posibilidad de diferenciarse, de crecer, de competir porque el mundo fuera es competición. Yo hace un par de años estaba pensando en mudarme a Singapur. Hasta el momento todo este proyecto lo tengo aparcado. Creía que fuera importante mudarme por una razón porque Singapur ya desde entonces, desde 2019 cuando yo tomé esa decisión era el mejor sistema educativo y yo consideraba la posibilidad de permitir a mis hijos darle acceso a ese sistema educativo. Pero lo que pude comprobar es que a día de hoy si mis hijos fueran a estudiar a Singapur vivirían un fracaso porque no están preparados para competir al nivel de competición de los estudiantes de Singapur. Pero todo esto se traduce después cuando los estudiantes terminan los estudios en una competición para los mejores empleos, para tener mejores posiciones dentro de la sociedad. China compite con Estados Unidos, China compite con Europa, Europa compite con China, con Japón, con los países asiáticos. Y ese espíritu de competitividad se forja precisamente en los modelos escolares. si estamos bajando en cuanto a competitividad y productividad respecto a esos países asiáticos que además lo están haciendo mejor a nivel educativo, ¿qué podemos esperarnos en el futuro de nuestros estudiantes y del nivel de competitividad de nuestros tejidos productivos respecto a aquellos que pertenecen a esos cinco países asiáticos que están en el top del informe PISA? Con esto creo que queda muy clara la conclusión de este vídeo y me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Cuáles de estas causas desde tu punto de vista están influyendo más? ¿Hay un concurso de causas? ¿Cuál de ellas crees que posiblemente esté generando más problemas en la sociedad española y en la catalana? ¿Has presenciado algún acontecimiento en algún centro escolar que es demostración de algunas de estas grandes faltas? ¿Cuál de ellos? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos hablando de todo esto también en próximos vídeos o cuando ocurran noticias que merezcan la pena como esta. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.